Muy buenas tardes, soy alumna de 5to F de la materia de laboratorio de dietología. Mi nombre es Linda Saedet-Hungo Álvarez y a continuación les presento este caso clínico de mujer embarazada. Este caso clínico se trata de una paciente con embarazo gemelar. El caso clínico se trata de una chica femenina con un peso de 90 kilogramos, talla de 1.70, peso pregestacional de 68 kilogramos. Esta chica se encuentra en la semana de embarazo número 28, tiene 7 meses. Se espera que a fin del embarazo tenga un aumento de peso de 16.9 a 13.3 kilogramos. El diagnóstico nutricional de ella sobrepeso y el peso esperado y la edad gestacional salió en 128.07%, que da como diagnóstico con presencia sobrepeso. Lo primero que hice fue calcular el IMC de la paciente con su peso antes de que ella quedara embarazada, que quiere decir su peso pregestacional. Y su diagnóstico así como la ganancia de peso del IMC de acuerdo a las tablas salió en 31.14. El diagnóstico de ella es obesidad. La ganancia de peso esperada de acuerdo al IMC es 5.12. Y como les decía salió con sobrepeso. De acuerdo a las necesidades nutricionales, en los embarazos gemelares son 150 calorías adicionales a la recomendación para embarazo simple. De acuerdo a la fórmula, como ella se encuentra en el tercer trimestre de embarazo, se le agregan 500 calorías. De proteína se le agrega el 15%, pero se le agregan 11 gramos de proteína. En los lípidos se puede agarrar un valor del 25 al 30% y el resto de carbohidratos. Lo primero que hice fue desglosar la fórmula del gasto energético basal, femenino, claro, que me dio 1.498.4 de gasto energético basal. De la termogénesis de los alimentos, se le agrega un 6%, me dio 89.90 y de actividad física 149.84. La suma de estos para obtener el GET me dio 2.388.14 kilocalorías. A este resultado ya se le agregaron los 500 kilocalorías que se le suman por el embarazo y los 150 del embarazo gemelar. Para la distribución de nutrientes, como ven en la parte de arriba, están los 2.388.14 kilocalorías que desglosé hace un momento. Y para las proteínas agarré el 15%, que es un total de 358.22 kilocalorías. En gramos, 89.5 gramos, más los 11 gramos de la fórmula, que me venían quedando en 100.5 gramos. Y a esos los convertí a kilocalorías y salieron 402 kilocalorías. De lípidos, agarré, quise escoger el rango de 27%, que es un total de 644.79 kilocalorías. Y en gramos, salió 71.64 gramos. Para los carbohidratos, agarré 56.17%. Y fue lo que quedó, el resto. Y de un total de 1.341.41 kilocalorías. En gramos, salió 335.35 gramos. Y para la fibra, haciendo el desgrose correspondiente, salió 7.16 gramos de fibra. Y de agua, 3.58 litros. De acuerdo a la distribución de nutrientes, por el caso de esta paciente que está embarazada, el rango para mantener de calcio, hierro y ácido fólico son los siguientes. De calcio, de 1.000 a 1.200 miligramos. De hierro, de 25 a 27 miligramos. Y de ácido fólico, de 600 a 800 miligramos. De acuerdo a la distribución energética por tiempos de comida, hice el desglose de las siguientes comidas. En las siguientes comidas escogí 5. Desayuno, colación, comida, colación y cena. Colación rototina, colación despertina. Puse a un lado del desayuno el rango que agarré. Y en la siguiente, se pueden ver las kilocalorías que quedaron en cada uno. De un total de 2.388 kilocalorías. Ya con los desgloses. Ok, de acuerdo a la dieta para el paciente. Para el desayuno del día lunes, tome yogur con uvas, granola, sandía, abacate con un colquete de avena con mantequilla de maní. Para la colación, matutina, yogur con granola, almendras, nueces y miel. Y para la comida, pechuga de pollo con aguacate, espinacas, acelgas, quinoa y frijoles. Para la colación vespertina, paté de pechuga con panecillos y mantequilla. Y para la cena, un sándwich tostado con ensalada de espinacas, aceite de olivo, aguacate y tomate. Aquí hay un ejemplo de cómo quedaron los platillos. Así quedó la presentación del desayuno. En la parte superior izquierda. Para la colación matutina, se puede ver el yogur. Para la comida, podemos ver la imagen del platillo con las espinacas y el aguacate. Y para la colación vespertina, podemos ver el paté con los panecillos. Posteriormente, en la cena, podemos ver la imagen de la presentación del sándwich con el tomate y los demás ingredientes. Para las recomendaciones de este caso clínico, ¿Es recomendable practicar deportes como bailar, nadar o caminar siempre que el médico o el ginecólogo lo considere? Esto es para cada persona diferente. Puede que haya algunas personas que les aplique esto y otras que no. Conforme la gestación avanza, el ritmo de la actividad física debe rebajarse para evitar sobreesfuerzos y estrés. También en un embarazo gemelar es más habitual que el médico recomienda un reposo durante la segunda mitad del embarazo, lo que incluye evitar la actividad laboral y las relaciones sexuales. En el embarazo gemelar o de mellizos, conviene evitar los alimentos ricos en azúcares y alimentos procesados. También es muy importante que se considere esto, ya que el diagnóstico clínico de esta paciente es obesidad y sobrepeso. Es recomendable también implementar un periodo de descanso todos los días y adquirir el hábito de tomar unos minutos para permanecer quieta y en silencio. Como vemos, estas son las recomendaciones que agregué. Y creo que es todo por el momento. Muchas gracias por la atención prestada.